Empieza ya el día, ser espectacular Yo soy la líder y soy la más atractiva No hay nada que yo quiera, que no pueda alcanzar Y es que el ser porrista es hiperultrana Todo el mundo con las manos llenando Los tres caras de las 5 llegaron L-A-L-A-C-U-C-U La escuela justa y no quita, no está aquí ganada En nuestro alemán nos vamos a destruir L-A-L-A-C-U-C-U Todo el mundo con las manos llenando Los tres caras de las 6 llegaron L-A-L-A-C-U-C-U La escuela justa y no quita, no está aquí ganada En nuestro alemán nos vamos a destruir L-A-L-A-C-U-C-U-C-U L-A-L-A-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C Esperando con gran ilusión, el momento más especial Fin de cursos, noche de ensueño, un gran baile de vestidos y frágil Limusina con ventana al cielo, mi cabello se empieza a despeinar Con la música doy gritos al viento, miles de fotos tomo antes de llegar a mi Corazón a mil por hora, la cuenta regresiva empieza ya Uno, dos, diez y cuatro, cantas y contas que tú y yo vamos a bailar No cantas y contas que todos y hoy vamos a gozar Unidos, esta noche es pura diversidad en un año más El lugar entre luces y reflejos, espectro para festejar Una cena como las de los cuentos, reina y al copas de un bar, es un mágico momento. La cena como las de los cuentos, reina y al copas de un bar, es un mágico momento.